En primer lugar, dar la enhorabuena a los murcianos, porque van a sacar de las instituciones la decadencia y la corrupción después de 26 años de gobiernos de derechas en Murcia. En Castilla y León, esa corrupción, esa decadencia, se eleva a 35 años de gobiernos de derechas. Fíjense si era necesario abrir el debate de que hay que plantear y plantearemos una moción de censura en Castilla y León, porque no es que haya similitudes, es que aquí hay aún más motivos. 35 ya, en base y en virtud al pacto de la rapiña que se firmó hace dos años, una junta de Castilla y León que ha volado todos los consensos históricos sobre los que se construyó esta comunidad autónoma, que tiene enfrente a toda la sociedad castellano y leonesa, a todos los colectivos, todos los representantes del sector sanitario, han pedido la dimisión del presidente Mañueco, llamándolo mentiroso compulsivo. Hemos invitado a Ciudadanos a la reflexión, hemos invitado a Ciudadanos Castilla y León a escuchar, a escuchar en nuestras calles, a escuchar a nuestros vecinos, a escuchar a los sanitarios, a escuchar a los hosteleros, a escuchar a las familias. Creemos que están escuchando alto y claro que hay un líder social indiscutible en Castilla y León que es Luis Tudanca, pero insisto, no porque lo digamos los socialistas, es que lo pide la sociedad castellana y leonesa. No es por qué una moción de censura, es para qué, es que esta tierra merece regeneración, cambio, es que merece esperanza, es que merecemos volver a ser tierra de oportunidades, que es lo que gritaron en un clamor incuestionable los ciudadanos de Castilla y León en las últimas elecciones autonómicas.